Mi nombre es Juan José Gómez, soy investigador de la Escuela de Gastronomía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México. El día de hoy vamos a continuar abordando el tema del consumo, ya habíamos platicado en alguna ocasión sobre algunas funcionalidades que tienen los alimentos, específicamente el tema de oxidantes o antioxidantes. Ahora vamos al tema de probióticos y prebióticos. Los probióticos son aquellos alimentos que se consumen para beneficiar todo lo que es la flora intestinal. Estamos hablando específicamente de microorganismos que cumplen ciertas funciones en el cuerpo como son, por ejemplo, la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que está presente en el vino y en la cerveza. Todo el mundo dirá, bueno, entonces es bueno consumir vino, es bueno consumir cerveza, pues vamos a abusar del mismo. Ese es el punto. Que el consumo diario debe ser limitado de una a dos copas de vino y de un tarro pequeño, aproximadamente de 150 mililitros de cerveza. Ese consumo no nos va a aportar calorías para poder satisfacer también la necesidad de consumo y de sabor y sí nos va a dar un beneficio bastante bueno en la función antioxidante y probiótica que tienen los productos. Por otro lado tenemos las mismas pastillas de lactobacilos, evitando con esto el consumo de ciertos yogurts que están excesivamente adicionados con azúcar. Los lactobacilos los podemos consumir de los quesos o también lo podemos consumir directamente en las pastillas que venden de manera comercial en la cual está incluida la formulación necesaria para garantizar que el lactobacilo cuando recorre el tracto digestivo llegue hasta el estómago y es degradado por el ácido clorhídrico del estómago y pasa directamente al duodeno. En el duodeno es donde se absorbe la mayor cantidad de funcionalidad del producto y ahí es donde se beneficia este consumo. Por otro lado tenemos alimentos prebióticos que son aquellos que nos benefician en cuanto a los movimientos peristálticos que son los movimientos del intestino. Una persona que consume harinas refinadas o que consume productos que no están del todo diseñados para poder garantizar que el cuerpo trabaje, estamos hablando de un fast food, de una hamburguesa, de unas papas fritas que no tienen la fibra necesaria para poder ayudar a que esta persona tenga un movimiento intestinal adecuado, provoca estreñimiento y en muchas ocasiones puede llegar a provocar el cáncer de colon el cual es propiciado por el consumo de estos alimentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Son fibras naturales, por ejemplo la gilosa o los gilenos que están presentes en el espárrago o en el apio. Son fibras solubles que al momento del consumo la persona tiene ese beneficio de poder garantizar que su intestino se va a movilizar. Evitar por mucho la fibra que no es soluble, como por ejemplo los cereales que están cargados en fibra que son de salvado porque lo que estamos haciendo es descalcificar el cuerpo, evitando con esto que perdamos otros minerales que necesitamos realmente para poder ser absorbidos. Busquemos siempre frutas que tengan fibra, por ejemplo la piña, la alcachofa en el caso de las verduras, como bien se mencionó el apio y el espárrago, la cebolla misma que contiene una buena cantidad de fibra y otros productos que tengan cáscara y que se puedan consumir como lo mismo. En el caso del durazno o el chamacán o el melocotón que se pueden consumir, es necesario no pelarlos, sino consumirlos completamente con la cáscara. Estas dos funcionalidades, tanto los alimentos prebióticos como los alimentos probióticos aunados a los antioxidantes en conjunto es lo que ahora actualmente se llama alimentos funcionales, para que cuando estemos buscando una alternativa para garantizar un consumo responsable y apto, busquemos este equilibrio entre los tres grupos. Muchas gracias.